Los hongos están en todas partes y conviven habitualmente con nosotros. Son muy numerosos. En la actualidad se calcula que puede haber millones de hongos microscópicos y más de 100.000 hongos superiores. Muchos son beneficiosos. Nos ayudan a fermentar el pan y el vino, nos sirven de alimento o nos proporcionan medicamentos como la penicilina. En otros casos son perjudiciales al estropear cosechas, provocar enfermedades o incluso la muerte por envenenamiento si comemos alguna seta tóxica recogida por el campo.